Una nueva caravana migrante saldrá de Tapachula el próximo 15 de septiembre, la quinta de este 2021, con rumbo a la Ciudad de México, anunciaron activistas como Luis Villagrán e Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras. El tránsito por México de las y los migrantes ha sido de violaciones a los derechos humanos, incluso de amenazas de entregarlos a los grupos delictivos de parte de la autoridad, aseveró Irineo Mujica. Y se fueron con los migrantes, les sacaron aproximadamente mil pesos para dejarlos ir porque los amenazaban con entregarlos al crimen organizado. Asimismo, el activista Luis Villagrán lamentó que las y los migrantes tengan que enfrentar violencia institucional de parte de las autoridades migratorias con la dilación de trámites que deberían tardar por ley 30 días y que los mantiene encarcelados en Tapachula, en algunos casos, desde hace un año. Aquí hay gente que tiene un año. ¿Cuánto tiempo tienes, Guillermo, en el trámite? Cuatro meses. ¿Alguien más que nada más diga cuánto tiempo tiene? Que no dé su nombre. Diga. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Quién más? Tres meses. Tienen meses. En citas apenas. En citas. Las citas del Instituto Nacional de Migración son cada 24 horas 60 citas diarias atienden. Eso hace un gran embudo que conlleva a tener una cárcel aquí reteniendo a migrantes de manera ilegal e indebida. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.